Cambiaron su misión para ser útiles durante la epidemia. Los trabajadores de Taxis Cuba en Cienfuegos asumen rutas y servicios diferentes en apoyo a los centros médicos del territorio. Aquí estamos trabajando dos taxis, uno con la mesa roja, otro con la mesa verde. El caso muy específico lo estoy haciendo con la mesa verde. Es decir, que los pacientes que solicitan ambulancia y que puedan viajar sentados, nosotros los trasladamos desde sus casas hacia el hospital y desde el hospital hacia sus casas. Nosotros hemos incursionado en el tema de llevar muestras en varias ocasiones hasta el Instituto Pedro Curía en La Habana. Hoy nos encontramos llevando muestras hasta el laboratorio que se encuentra en la provincia de Villa Clara. Los primeros días del mes de mayo llegamos a darle diariamente 31 servicios a salud pública. Ahí se incrementó el CEPI en algún momento y se incrementaron los centros de aislamiento, se crearon en la provincia para hospitalizar a los pacientes que eran sospechosos en la provincia. Entonces no teníamos esos lugares, un carro a disposición, que nos vamos a disposición de 12 horas con 180 kilómetros, permanentemente de 7, de la mañana a 7 de la noche. Y en lo que va del mes de junio hasta el día de ayer, se han realizado 239 servicios. Para un total de 1.523 servicios que hemos prestado nosotros al sector de la salud pública hasta fecha. De igual forma, prestan servicios a otros sectores que resultan imprescindibles para el empuje de la economía del país. Hablo de la empresa eléctrica, que tenemos un número de carros permanentemente prestando el servicio. Hablo de la termoeléctrica, hablo de la exige, hablo de grupos electrógenos, hablo de los ferrocarriles. Y un grupo de empresas más, le suman 33, que en los momentos actuales están recibiendo servicios en parte de nuestros taisos, de forma diaria. De una forma u otra, estamos demostrando que no solo fuimos creados para el trabajo con el turismo, también podemos mostrar y demostrar que realizamos trabajo, otros tipos de trabajo, y este que es fundamental en este momento que estamos viviendo, este es un trabajo fundamental para la ayuda que necesita nuestro país. Detrás del volante, ellos forman parte del ejército que lucha contra la COVID-19 en la isla. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.